y creo que tiene el nido en esa herramienta hay un agujerito que no se ve fría bastante bien ahí puse el llamado ahí está un amarillo ahí lo veo medio lavado es un primer aquí va creo que salía a cantar este vamos a ver si lo baja voy a ver mondia no 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 no